Destrás de mí está la escultura a los migrantes que quiso poner el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Y esto nos recuerda a esa acogida que debemos de tener. En la misa, si quieres vivirla mejor, tenemos que acoger al otro como es. Todos somos hermanos y todos merecemos la acogida, todos merecemos el perdón, todos merecemos la caridad. En la misa, acostúmbrate a ver al otro como Cristo lo ve y tu misa será distinta. Soy el Paradolfo, rezo por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.